Ya llegamos a Pozos Un recorrido a las 4 y media Sería la hacienda que tú quieras El costo por hacienda es de 150 Me llevan la chela aunque sí, a mí nomás Siempre haces unas apariciones increíbles Perdón No entiendo por qué tu papá quería grabar el programa La alérgica al gato lleva horas con ese gato Sigo que me ha besado Ya sé, se siente bien feo Porque luego, luego lo sientes ¿Qué vas a comprar? ¿Piedras? Oiga, ¿me da un camote? ¿De cuál? ¿De cuál tiene? Bueno, ¿me da un plátano frito? ¿Sí tiene o no? Estamos cerrados en todo el desferiado Miren esas muñecas crepientas de ahí Uy, creo que aquí hay un panal Miren un panal O no sé, ¿sí? Ay, me marié Ay, se ve bien padre Quítate, Sofía Sofía Interrumpes mi película mexicana ¿Quieres que cante? ¿Cuál te canto? La que sea, pero bien mexicana La de... ¿Cómo se llama? La de este... Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¿Ya no quieres tu elote? ¿Grabaste eso? Claro que sí No me lo he acabado Es que acabamos de... Miren, ahí está Carly ¡Carly! ¡Carly! Llegó sus pelitos así La música de... Oye, muy en serio ¿Ya no quieres tu elote? Que sí se lo va a acabar esta vez, dice Ya no sé ¿Ya puedo saltarla? ¡Corre, Carly! ¡Está libre! Se va chueco Como caballo Por aquí, por este camino Ahí donde está lo que se ve Los caídos de arriba, el rectángulo Por ahí me hacen ¿Te grabaste comiendo mi ancho? Sí ¿Eso lo puedes quitar? No Llegaron los elotes y esquites Tiernitos, como te gustan Vamos a la cueva Ay, pero déjate bien poquito Limonera y con garrota Ah, los dientecitos más chiquitos O sea O sea O sea, qué chiste No, lo dejen en el coche como siempre Ay, vamos a tomarnos unas fotos ¿Con popa o sin popa? ¿Cómo quedas? Creo que ahora estamos buscando una cueva Pero es que está bien padre aquí para tomarse fotos Antes de que se vaya el sol Le tomé unas fotos bien padres a Pame Las voy a subir en Instagram Luego se las voy a cobrar Con granillo de chocolate No veo nada aquí Ya casi nos vamos Sí Una foto más y ya Porque Sofi se está echando a perder Una foto más Antes de que se vaya el sol Es que andaba cargando el gato Pero es alérgica a los gatos Sí ¿Quién le manda? Una herida aquí A ver Quítatele Mira ¿Por qué te vas? No te vayas Con eso nos despedimos El vaso esqueleto El vaso esqueleto Vaso esqueleto Me tengo que peinar Ay, esos tenis Ve nomás que son las tiendas ¿Viste las vueltas? Veanle los tenis Veanme los tenis Bien sucios Veanlo Veanla llena de huellas La Gisela ¿Ya ves lo que le enseñaste, Jessy? Gisela Ya me dice la Gisela La Gisela Dale a probar a la Gisela Ay, ándale Ay, voy a esperar a Sofi Porque como ya anda ciega Ya no ve por dónde va Ya se nos acabó El viaje de la terracería Todavía estarán los elotes De allá afuera Ojalá 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 Que están los alapes Gracias Muchas gracias Por dejarnos entrar a la hacienda Gracias Ya nos vamos Pero si no, nos despedimos después Bye Bueno, venimos a cenar Aunque no nos veamos Pero está padre el lugar Selva Este es Sofi Estamos esperando nuestra comida Ya llegó nuestra comida Ojalá Llegamos Llegando cenamos Miren, sean la pizza Provecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!